José Luis Ayala, aquí para cantarles, con los canarios, ustedes dicen, ¡vamos ahí! José Luis Ayala, aquí para cantarles, con los canarios, ustedes dicen, ¡vamos ahí! José Luis Ayala, aquí para cantarles, con los canarios, ustedes dicen, ¡vamos ahí! José Luis Ayala, aquí para cantarles, con los canarios, ustedes dicen, ¡vamos ahí! José Luis Ayala, aquí para cantarles, con los canarios, ustedes dicen, ¡vamos ahí! No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido Y le gusta mucho que alguien se enamora Que la nos sienta con un beso en la mañana Que la ciudad de una hermosa rosa Que esa batalla es el que más llamo y troca Cuando la luz de su amor no es la esperanza Y que usted pierde lo que prueba y no quiere ser Cuando la luz de su amor no es la esperanza Que eso me diga, que eso las va a gustar